Es uno de los recorridos costeros más bellos de Italia y del mundo. Pueblecitos escarpados en la montaña, un mar profundamente azul, cuevas subterráneas y un camino que serpentea entre plantaciones de olivos, naranjos, limoneros y viñas, es la Costa Malfitana y hoy la vamos a visitar. Hace más de 2.000 años, el emperador Tiberio y sus sirvientes descubrieron este paraíso al instalarse para pasar los últimos años de su vida. Pero fue a principios del siglo XX cuando empezaron a construirse hoteles de lujo y a llegar a artistas, pintores, así como a la aristocracia más distinguida de Europa, dando inicio a su esplendor. Una carretera sinuosa y angosta nos hace deleitar con paisajes únicos en una de las zonas más demandadas de Italia en el verano y a lo largo de gran parte del año. Positano, conocido como el pueblo de las escaleras, empinado adosado a la ladera de la montaña y con unas vistas sorprendentes. Es el más popular, pintoresco y visitado de toda la costa. Ravelo es otro de los puntos imperdibles, ciudad de arte con sitios tan especiales como las históricas Villa Rúfalo y Villa Simbrón, con sus parques, estatuas y terrazas impresionantes que hospedaron nobleza, papas y grandes personalidades del mundo. Amalfi, la más importante históricamente por ser una de las cuatro repúblicas marineras de la vieja Italia, pueblo medieval de singular belleza que no deja de deslumbrarnos mientras recorremos sus callecitas con rincones de película. La ciudad de las cerámicas, Atrani, Furore, Conca del Marini con la Cueva de Esmeralda, Maiore o Vietri Sulmare, la ciudad de las cerámicas, son algunos otros lugares mágicos de este maravilloso itinerario. Hacer esta fantástica travesía, ya sea en un clásico descapotable o en una simple motoneta, será una de las experiencias más sugerentes de toda Italia, disfrutando también de la excelente gastronomía, el típico limonchero originario de la región y las más inolvidables puestas del sol. Como en todos nuestros destinos, el de Estefanis Travel, operador mayorista, también somos expertos en la costa malfitana. Y por medio de tu agencia de viajes amiga, te vamos a preparar sin dudas el viaje más espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!